Iguazú Iguazú tiene una historia rica y muy significativa de agua, selva, naturaliza viva, a flor de piel donde se siente la presencia de Dios en el rugido de las aguas el olor a pasto mojado, a la presencia de animales selváticos raíces y sangre desparramada en una comunidad que siguen pensando que se avanza en un futuro mejor la historia no cuenta que el primer paseo en barco no cumplió su objetivo que era llegar desde la aldea Los Altos por los pioneros turistas para conocer las famosas cascadas Victoria Aguirre, que iba entre ellos dona una importante suma de dinero para la apertura del camino era un 12 de agosto de 1901 el acto fue considerado tan importante que se tomó como fecha fundacional simbólica de la fundación de la ciudad de Iguazú yo creo que hoy podemos recorrer una historia de muchos logros con un enorme crecimiento en todos los aspectos que componen una comunidad y sus habitantes quiero decirles que nos planteamos poner en valor una ciudad que estaba no muy linda y nos costó comenzar hoy a casi tres años estoy convencido que fuimos por la senda correcta que falta mucho por realizar que hemos cometido errores pero ustedes ya conocen mi forma de trabajo silencioso tratando de ser lo más efectivo posible y de estar a la altura de las circunstancias vecinos de Iguazú iniciamos juntos este camino aceptamos este desafío porque creemos como la mayoría de quienes vivimos en esta querida ciudad que podemos y debemos estar mejor sé que la tarea es difícil que las urgencias son innumerables que las demandas superan con creces las soluciones que podamos encontrar pero es tiempo de comprometernos todos en la tarea de construir una comunidad unida con objetivos comunes de participar activamente en esa construcción de animarnos a opinar de forma constructiva que podamos sentirnos partícipes no sólo de la idea sino de la concreción vamos a convencernos y a convencer que podemos como pudimos alguna vez alcanzar los que nos propongamos como comunidad si ponemos fe pasión y trabajo cotidiano feliz 113 años pueblo de Puerto Iguazú por otra parte el manaterio provincial Maurice Closs también habló en una locución y dijo estar muy contento por ser invitado a compartir estos momentos especiales en la ciudad de Las Cataratas gracias por haberme invitado a participar de esta fiesta de este evento tan importante la celebración de su 113 aniversario el simple hecho de repasar en una memoria que mira para atrás 113 años de historia nos muestra a nosotros lo finito que somos lo corto y efímero que es el tiempo donde nos toca transitar especialmente teniendo responsabilidades públicas teniendo la obligación de administrar en mi caso el gobierno de la provincia de Misiones para mi siempre es un placer recorrer los pueblos especialmente en sus fechas y en sus aniversarios para aprender de su historia para poder compartir y celebrar un momento que es importante tardamos mucho tiempo pero hoy es un día especial un día donde la salud pública se pone de pie y viene en alto en el norte de la provincia como lo hicimos con cada una de las escuelas que construimos como lo hicimos con las unidades regionales como lo hicimos con la plaza como lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer con las obras de agua potable como lo vamos a hacer generando inversiones que faciliten el comercio que faciliten el turismo que faciliten el transporte que nos permitan recaudar los impuestos porque todo esto no se hace soplando botellas sino se hace administrando los recursos que genera la riqueza de la economía misionera queridos amigos de Puerto Iguazú no solamente gracias por haberme invitado a estos 113 años sino también gracias por dejarme compartir y pasar muchos momentos con ustedes soy un convencido que esta ciudad que estas cataratas que esta belleza que tiene la provincia de Misiones tienen una enorme responsabilidad de seguir creciendo pero de seguir creciendo bien y por sobre todas las cosas de seguir viviendo en paz muchas gracias feliz 113 aniversario vecinos de Puerto Iguazú a la ciudad de Puerto Iguazú de Puerto Iguazú de Puerto Iguazú de Puerto Iguazú Gracias por ver el video.